Nada de haberlos encontrado. Gracias, Ingrid. Gracias, Mario. Sé que van a ser los mejores cuando tengan un hijo o hija. Ven acá. Un sándwichito. Un sándwichito. Ven acá, Patricia. No te vas a salir con la tuya, te lo advierto. No te tengo miedo, Edmundo. ¿Qué quieres? ¿De qué manera me vas a anular ahora? ¡Cállate! Quiero que borres todas las fotos que tomaste de mi computadora. Ahorita mismo. ¿Y yo qué dejes en paz a Mario y a Ingrid? A mí no me importan tus piojosos. Puedes seguir de ridícula. Ya sabes lo que te estoy exigiendo. Dame tu celular. No te creo nada. Y esas conversaciones son mi protección. Entonces eres capaz de denunciar a tu propio padre. Me avergüenzo de ti, Patricia. Y yo de ti. Y de ser tu hijo. Y que te quede bien claro que soy Rafa. ¡Rafa! ¿Ah, sí? ¿Entonces eres muy hombre? Pues defiéndete como hombre. Y así suena el dicho con la sonora santanera. Irónica es una vida que yo nunca comprendía. Esos dichos que mi abuelo me decía. Pero al pasar los años, los refranes de mi abuelo me enseñaron que no hay que ir de prisa. Amor sin interés es el que yo tenía por ti. Y tu interés le ganó al sentimiento. Pero el que no te tengo ya me siento más tranquilo. Y de amarte ya hasta me arrepiento. Brillaste por tu ausencia aunque nunca fuiste oro. En mi vida fuiste un trago amargo. Aunque el amor es cielo, todo se va apagando. Como dice el dicho, no hay mal que dure cien años. Mucho mejor estar solo que mal acompañado. Y como dice el dicho, la vida te da sorpresas. Árbol que nace tucido. Nunca su rama endereza. Como dice el dicho, echando a perder se aprende. No sabes bien lo que tienes. Hasta que lo pierdes. Como dice el dicho. ¿Qué es el código que programó Pete? ¿Por la cámara o por la camarita? Sí, no me digas. Ah, sí, no me digas nada. ¿Y por esto camarita? ¿Qué me llamó? 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 Hola. 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 Supongo que me recuerdan. ¿Saben cómo está Patricia? Pues no conocemos a ninguna Patricia. Pero Rafa tiene el ojo morado. ¿Por qué? ¿Qué le pasó? Pensamos que ya sabía, señora. ¿No? Su esposo golpeó a Rafa. No puede ser. ¿Y cómo está? Yo creo que lo mejor es que usted hable con él. Rafa la necesita. Tu papá se pasó. Mira que llegar a esto es el típico que impone su autoridad con violencia y humillación. A ver, espérate. Así es él, pero nunca me había golpeado físicamente. Así es con mi mamá, sus empleados. Nadie se salva. Bueno, pero para eso estamos nosotros. Para curar tus heridas, ¿ok? Tú vas a estar bien, ¿sí? Gracias, Mario. Ojalá mi papá fuera como tú. Y mi mamá como tú. ¿Qué piensas hacer? Esto amerita ir a denunciar. Ya sé. Pero es mi papá. Ojalá tu mamá haga conciencia y sea más empática. A lo mejor pueden hacer algo tú y ella, Rafa. ¿Por qué no me acompañaste a desayunar? ¿Qué te pasa? ¿Por qué golpeaste a Patricia? Ya te vino a llorar la niñita. Te voy a decir algo. No la voy a perdonar. No la quiero otra vez en esta casa. ¿Te quedó claro? Me enteré por otro lado. Ni siquiera tuvo que venir. ¿Ah, sí? ¿En dónde te enteraste? En una cafetería. Pero eso no importa. No, sí me importa porque ya llegué a mi límite. Y te voy a decir que no intervengas. Y que no vayas de chismosa con los amiguitos esos de Patricia. ¿Sí? Porque este asunto no es tuyo. Sí es mi asunto. O sea, ¿te olvida que la casa de la San Rafael está a mi nombre? Tengo todo el derecho de opinar. No, no, no. Yo me he encargado de todo. Tú solo has sido un adorno. Y no fuiste capaz de criar bien a tu hija. ¿Sabes? A mí no me vuelvas a poner un dedo encima, loca. Nunca. ¿Ya viste? Se ve súper gorda. Qué horror. Ve su color de piel. ¿Qué onda? Está súper viejita, ¿no? Ay. Parece marimacho. La discriminación mata. Nadie tiene derecho a opinar sobre la felicidad de los demás. Elimina tus prejuicios y vive con nosotros una experiencia teatral de inclusión, empatía y respeto. Así es la vida. Salud, cantinas. Ay, qué bien, qué bien, qué bien. Qué bien, qué bien. Qué bien, qué bien. Qué bien. Oigan, tendríamos a hacer más videos, ¿no? Sí. Sí. Nos van a ayudar un montón todos sus seguidores. Ay, sí. Ay, estamos en el bosque. Deberíamos aprovecharlo para que los videos queden bien bonitos. Pero, ¿los podemos hacer bonitos? Sí, claro. Sí, por favor. Oigan, necesitamos un tren viral de baile. Eh, mamita, ya traje todo lo que quedamos. ¿Qué hubo? ¿Me iban a bajar los coches o qué? Vamos. ¿Vamos a sacar los prohibidos o qué? El de la pasadita. Ay, no, ese frío. Recuperamos la academia. Tú me has dado fuerza y ha sido mi principal motivación para ayudar a los demás. En especial a Rafa. Él ha sido gran parte de mi duelo. Te prometo que todo va a estar mejor. Y aunque solo duremos un año con la academia, el estreno será espectacular. Prometido. Amore. Amore, mira. Hola. Hola. ¿Y esos árboles qué onda? Te queríamos sorprender. El planeta necesita más árboles. Y como somos una familia, hay que dejar una huella positiva. ¿Qué pasó? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Ando con náuseas desde la mañana. Algo me cayó mal. Ya se me va a pasar. Están hermosos. Qué lindo detalle. Me leyeron el pensamiento. Amore, ¿qué pasó? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Respira? ¿Qué pasó? No, no. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Entonces? No sé. A ver, vean ustedes. Sí es, es positivo Estamos embarazados, te amo, estamos embarazados Te amo, te amo, te amo, te amo ¿Voy a ser mamá? Ok, pausa, pausa Yo sé que tú querías que nos esperáramos un poco Y está bien, pero... ¿Pero ahora qué pasó? ¿Qué quieres que hagamos? Quiero a mi bebé, claro que quiero Yo sé que ahora no quería, pero... Así es la vida, Salón Cantina Muchas felicidades, voy a ser tío Ay, en verdad me da muchísima alegría Pero por mí ni se preocupen que ya estoy buscando chamba, ¿eh? No quiero ser una carga ahora que van a gastar más No, no eres ninguna carga Ahora más que nunca necesitamos manos aquí Y créanme que acepto de buena manera que mi vida va a dar un giro Nuestras vidas van a dar un giro enorme Pero va a ser para mí, enamoré Y yo te prometo que voy a dar todo siempre de mí por ti Y por este chaparrito Voy a tener que dejar el teatro un poco después del estreno Porque quiero dedicarle todo el tiempo a lo de... Mi economía está muerta Me siguen rechazando en las entrevistas de trabajo ¿Qué te dijeron? Lo mismo de siempre En cuanto me ven y ven mi nombre, me batean Llevo así dos meses No me quiero meter en tu decisión Pero ahora más que nunca es necesario que hagas tu cambio de nombre legal Sí, pero no sé ni por dónde empezar A ver, ¿con tus padres no has tenido comunicación? Desde que me golpeó mi papá no he sabido nada Por aquí, por favor Gracias, Jovita Yo atiendo a la señora Sí, señora ¿Qué tal? Supongo que es algo de Rafa, ¿no? Precisamente Me decidí a venir porque la verdad es necesario hablar con usted Mi hermano Camilo Era un chico trans Como Rafa Pero que no pudo con tanto dolor y tanto rechazo Hasta que se quitó la vida Por eso mi novia y yo hemos apoyado a Rafa Y estamos dispuestos a todo por su felicidad Y yo se los agradezco de todo corazón Desde que se fue yo Empecé a darme cuenta y a entender Y fue tan fácil como abrir una página en internet De ahí encontré un grupo de profesionales que me están ayudando a abrir los ojos Y a darme cuenta que el problema No es de Rafa Del problema soy yo Y su padre ¿Tú qué haces aquí? ¿Quieres que te saque de los pelos de mi casa? Edmundo, por favor, no le hables así Ven, vamos a hablar Y te explico Primero Voy a sacar a esta persona que no es bien recibida en mi casa Y mucho menos ahora Que por culpa de Patricia Me está buscando la policía Rafa no ha hecho nada en su contra Pero no me extraña que lo busquen Porque usted tiene mucha cola que le pise ¿Ah, sí? ¿Tú qué sabes? Contesta Edmundo, por favor Por favor Lárgate, mi casa Suéltala ¿De qué tienes miedo? A mí no me amenazas Tú y ella se van de la casa ¡Fuera! ¡Bueno, basta ya! Edmundo, por favor Yo soy testigo de tu corrupción y tu machismo Y estoy harta A mí también me están investigando por tu culpa No te voy a encubrir más Semanas sin saber nada de ti Y ahora vienes como si nada Y corres a tu hija Y corres a esa mujer ¿Estás huyendo? Contéstame, Edmundo Por una vez en tu vida No me ignores Ya me voy a largar de esta casa Para siempre ¿Te queda claro? Pues es que puedes traer a Patricia O a quien se te dé la gana ¿Dónde está el maldito huésped? La policía te va a encontrar, sí o sí Contéstame una cosa, Edmundo ¿Alguna vez? ¿Alguna vez te importó más tu familia Que tus negocios? Ni Patricia, ni tú Fueron mi familia Y destruyeron lo poco que era ¿Está claro? ¿Sí? Yo me voy a defender De todas las estupideces Que ustedes hicieron Quítate ¿Qué eres un maldito cobarde? Me preocupa mi mamá Ella también corre peligro Mi papá es capaz de hacer cualquier cosa ¿Qué quieres que hagamos? Hablamos a la policía Sí Tengo que denunciar Lo que sé Y lo que me hizo ¿De qué huyes, Edmundo? Quítate, Patricia O no respondo No, Rafa No lo hagas La policía es quien debe detenerlo Mamá No, mamá ¿Emergencia? Por favor, necesitamos ayuda urgente Ayuda No, mamá No te vayas, la chota Es Pepe otra vez A ver, ¿qué te hice? ¿Qué pasó? ¿Qué pasa? Sí, gracias, Pepe ¿Qué pasó? Se salvó La señora Lorena se salvó Y va a reaccionar al tratamiento Con mucho cuidado Ay, gracias, Jovita Ni de qué Ay, gracias Oye, te encargo la comida Porque viene Rafa Ay, qué gusto Claro que sí, señora Quiero pasarla muy bien Por supuesto Vente con ello Con permiso, señora Hola, joven Hola, Jovita Mamá ¿Qué haces aquí? Ajá No deberías estar en cama Sí, pero El doctor me dio permiso De pararme un rato Ey, siéntate aquí Vamos a platicar ¿Te sientes bien? Cada día mejor Luché por ti Y voy a seguir luchando Me acaban de decir que Ya detuvieron a tu padre Perdóname 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 Perdóname, Rafa ¿No puedes perdonarme? No tengo nada que perdonarte Me salvaste la vida Y con eso me doy por bien servido Con verte bien Y con escucharte llamarme por mi nombre Es todo lo que necesitaba Yo te amo con todo mi ser, mi amor Eres lo que más amo en esta vida Nunca lo olvides, por favor Solo te pido que Seas paciente con tu madre Y que me perdones Por todos mis errores Por favor En mi vida Te amo Yo también, mi amor Por fin vamos a tener Una relación llena de amor Y sin prejuicios Gracias, mamá Gracias No, mi amor Gracias a ti Tengo un plan para la academia Mira En el instante que sentí que te perdía Viví lo que esa familia debió haber pasado Y quiero compensar a Ingrid y a Mario Mamá ¿En qué estás pensando? Ya verás Ya verás, curiosa Perdón Perdón Disculpame Disculpame, mi amor A ver, chaparra, ven Ven, 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 por favor Siéntate Que tenemos que hablar ¿Qué? Sí, sí, sí Pero espérame Porque necesitamos Aquí traigo un traguito Para la ocasión No te preocupes Es por un juguito de uva Excelente maridaje Pero de utilería Porque quiero que brindemos por nuestro futuro Yo brindo por ti Porque eres el amor de mi vida Pues yo brindo por ese chaparrito Que ya viene en camino Salud Excelente cosecha Pasó lo que tenía que pasar Y salimos adelante Pero te tengo una sorpresa ¿Qué? Aquí tengo Las escrituras de la casa En la que estamos A nombre de la Fundación Camilo ¿Qué? ¿De qué hablas? Explícame ¿Ah, sí? Lorena decidió donar esta casa Para la Academia en Honor Y Memoria de Camilo Te llamo Yo y ti Vienen cosas buenas Vienen cosas buenas Tenemos que comprometernos A venir a cuidar estos arbolitos ¿Eh? Obvio Sí Pero hoy es un día especial Porque Rafa Tiene algo que platicar A ver ¿Qué? Venga, venga A ver A ver A ver ¿Qué pasa? Pues es que además del debut en la obra Ajá Hoy ya oficialmente soy Rafa Me entregaron mi identificación ¡No! ¡No! ¡Qué guapo! A ver ¿Qué dice ahí? Alvarado Duque Rafael ¡Ahhh! Oye, ¿cómo lo hiciste? Pues hay una ley en México Que reconoce legalmente A las personas trans En 20 entidades Y ya no es necesario Hacerlo a través de un juicio O un amparo Sino un trámite Que es súper accesible Para todas las personas Que lo quieran ¡Qué maravilla! Oye, también Qué importante Es que ya tienes Una familia adoptiva Que te quiere ¿Estás bien con tu mamá? ¿No? Sí Muchas gracias Porque nunca me rechazaron Si no fuera por Mario e Ingrid Que cumplieron el sueño de Camilo No estaríamos aquí Mira Se logró Y estás cumpliendo tu sueño Vas a ser un gran actor Además, nosotros siempre vamos a estar aquí Para ayudarte contra la discriminación Eso sí ¿Verdad que sí? Ojalá hubiera más personas Que puedan vivir así de felices Y enfocarse en sus vidas Y no en perjudicar a las demás personas Y sobre todo Que se informen Exacto Oye, el fotógrafo Por favor Pues el mundo va a pasar varios años en la cárcel por corrupción e intento de homicidio Y pensar que la discriminación era solo la punta del iceberg Como dice el dicho Así es la vida Salón Cantina Así dice Decía Gabriela Mistral Dame la perseverancia de las olas del mar Que hacen de cada retroceso Un punto de par Un punto de par Un punto de par